Con un viejo sampleo y un cerebro corroído por las circunstancias Poco preocupa por la elegancia, más por la constancia Revivo la nostalgia de este sonido sedoso Y reposo mi retórica flotando en esta espiral hipnótica A todo gas, mira mi historia no es exótica Soy uno más en esta sociología de la troika Funesta en laberintos de cristal y alquitrán Nace la ansiedad, que en vano intenta sofocar Con un like de tu pulgar, como quien pide deseos Lanzando monedas a un pozo Y quizá nuestras mentes no estén preparadas para tanto drama Y el dolor nos mata poco a poco Por eso muchos y muchas van con el corazón acorazado Temerosos de sufrir, pero hermano eso no es vivir Sobrevivir así, mejor echarle valor No hay a dónde huir Escapismo mental Dibujo los paisajes donde quiero estar Deslizo mi pincel con una aguada de acuarela El sol brillante en el horizonte se esconde Y de repente me doy cuenta de que me he hecho un hombre Realidad sé cuándo, pero no sé dónde No temo morir, yo temo lo que se esconde En los silencios que separan el amor Si no se corresponde Y a los ojos viviosos en los que si te miras Ves tus temores, lo que me diferencia es que jamás miré a través del prisma de la indiferencia Sí, tuve ataques de ira y depresiones De mis presiones mentales, de tus mentiras Quise poner final a esa estampa malherida Que dejaba un rastro que seguía Un sanguinario cazador allá donde iba Mala espina, con la tristeza metida en la hemoglobina Hasta el día en que vida dejé de doler Me decía, pero aún dolía Era muy jodía Si no eran mis carnes, eran las tuyas Y esa empatía masoquista Hacía la movida aún más dura Porque quién no se viene abajo de impotencia Si los suyes sufren Familia numerosa, cual lechos Que siete mil millones de hermanas y hermanos A merced de un genocidio diario Premeditado y legal Por eso no es casual que las conciencias quieran volar Progador de inconsciencia en resumen Sea por química, trabajo, mero control mental Televisiones que alimentan el obvio Entre los míos siempre divididos En género, raza, salarios y demás líos Han insertado la creencia de que estamos separados Pero en verdad bajo el mismo cielo unidos O condenados La libertad es una actitud a la que precede conciencia Libertinaje, un simulacro Una vía rápida para el que desespera Falta de paciencia Soy de letras pero traigo ciencia En el aire está mi esencia Y en mi genética mi herencia Pura coherencia Filosofía vital al más puro estilo existencial Escribo porque quiero un exorcismo No me lo puedo pagar Da igual El mal tiene mil caras Solo me preocupo de no verlas En espejos reflejadas ¿Qué me pasa? Perdí mis alas Hice una llamada al más allá Pero nadie contestaba Sin noticias de Dios Era la falta de cobertura Allá en las alturas Serán mis dudas Acariciando el brillo de la luna Posado en tu piel Presos en el éter ciego Horde hidromiel Bailando un tango Con un traje de sudor Unidos tuyo Sumidos en lo más profundo Lejor del mundo Y de su murmullo Aquí solo se escucha El golpe del latido De nuestro pecho Al unísono Así vivimos los poetas Presos del amor Y sus idilios Con dolores lacerantes Y delirios Cada uno con sus cárceles mentales Y sus exilios Yo adicto a este escapismo Sobre un ritmo Galopando en este exhausto Sexto sentido Atrapado en esta jaula De tendones y huesos En que resido Ey Sigo vivo Y no me faltan los motivos Y no me faltan los motivos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.